Un par de corredores atrás, Mexicas tiene sus tres tiempos fuera, lleva el balón Covarrubias, ya se escapó, allá va Covarrubias, corta hacia el centro, sigue de pie Covarrubias, a punto es todo de conseguir el touchdown, primer gol en la dos, inmejorable y bicho de Benzingo a Panadinos, que muy pronto va otra vez a ampliar la diferencia por encima de Mexica. Se le ha negado el cuarto touchdown de la campaña.